fíjense la importancia de vez en cuando abrir el notebook y limpiar los ventiladores fíjense tenía todo pelos pelusa yo tengo gato fíjense un tapón bueno puede ser que quiera aparecer en el vídeo justo un tapón completamente de pelos de pelusa y claro no cumplía la función bueno le voy a mostrar cómo limpiar el ventilador de la notebook es muy fácil esto yo el problema que tengo es que ahora que es verano hace más calor se me apagó la computadora se ve que tiene un sistema que cuando levanta mucha temperatura corta yo lo tocaba acá y lo sentía caliente pero bueno mañana lo hago la semana que viene lo hago y nunca lo hacía o decidí hacerlo el proceso de todas las computadoras es similar tiene tornillos hay que sacarle de cara para casa y llegamos al ventilador bueno no les voy a mostrar cómo saco los tornillos si no el vídeo se hace larguísimo pero tiene como 15 o 20 tornillos yo tengo estos tornillos automáticos si no tienen algunos que vienen chiquititos bueno fíjense algo que les encaje y que se entre para para sacar la cargaza no soy técnico ni nada pero simplemente es un vídeo casero el que ya conoce mi canal sabe que hago cualquier vídeo que sea útil para la gente que sigue el canal una vez que quitamos todos los tornillos que acá tenía unos cuantos con mucho cuidado desencastrar esto no y no podemos con los dedos nos ayudamos con mucho cuidado es una cosa muy delicada ponemos un poco así un buscapol o un destornilladorcito y vamos desencajando todo esto más que nada está este plástico de acá lo tienen que sacar con cuidado vamos sacando de poco se dan cuenta porque ahí donde está el usb y los auriculares tienen que ir desencajando ese plástico hasta llegar sacar la tapa y llegar aquí bueno y una vez que llegamos acá tiene dos tornillos uno acá y otro acá si tienen estos chiquititos que son para para electrónica estos destornilladores mejor fíjense la importancia de vez en cuando abrir la notebook y limpiar los ventiladores fíjense tenía todos pelos pelusa yo tengo gato fíjense un tapón justo un tapón completamente de pelos de pelusa y claro no cumplía la función la verdad que tengo que agradecer que no se me haya quemado el más del o algo de eso porque claro no ventilaba yo el problema que tenía con la computadora era que la usaba ahora que es verano que hace más y se me apagaba sola sabéis que tiene un sistema que cuando eleva mucho la temperatura se apaga solo y ahora que la tengo toda desarmada limpiar también un poquito con con un pincelito si tiene uno más chico mejor bueno yo tenía este a mano y ahora ya la tengo acá armada la compu y ahora si pongo acá los dedos y siento que sale aire de los ventiladores no firme como la arma porque es lo mismo pero al revés el proceso es poner la carcasa atornillar los tornillos y volver todo a su lugar como estaba bueno espero que les haya sido útil el vídeo nos vemos la próxima chau chau